Pequeno Mundo Pequeno Mundo Pequeno Mundo Te quiero mucho Te traigo en mi pensamiento dueña de mi alma Te entrego mi corazón Te quiero mucho Te traigo en mi pensamiento mira soy hombre Yo no pago con traiciones Adoltece allá Los juramentos de amores que tú me hacías Yo calmaría mi sufrimiento Te quiero mucho Te quiero mucho Te traigo en mi pensamiento dueña de mi alma Te entrego mi corazón Te quiero mucho Te quiero mucho